Liverpool están en picada, los Reds suman seis escalabros en Premier League esta temporada, la segunda mayor cifra del estratega alemán desde su llegada a Antioch y aún faltan 14 fechas por disputar. Además, es la primera ocasión que liga tres derrotas consecutivas en la Premier League. De esto y más, también tenemos que platicar con Barak Feber, que se une a esta edición de Football Center. Barak, bienvenido. Quiero hablar puntualmente de lo que veíamos, en lo que parece un malentendido entre Alisson, entre Kavak, también que fue el elegido también como defensa central, hoy frente más bien a un lado de Jordan Henderson. Algunos errores puntuales que veíamos también contra el Manchester City. Es algo que fácilmente, entre comillas, puede quizás identificar Jürgen Klopp o hay más problemas más allá en este equipo de Liverpool. Saludos a todos. Saludos, Cris. No, claro que hay más problemas. La cosa es que esos pequeños detalles, que ahorita te cuestan partidos, cuando un equipo está bien, son eso, detalles. Detalles que hacen la diferencia entre golear 4-0 y golear 4-1, ¿no? O ganar con comodidad y quizás sufrir en los últimos minutos. O ganar y empatar, ¿no? Porque el equipo anda bien y los detalles en el fútbol, eso que no puedes controlar tan fácilmente, pues sí, van a tener su peso, pero no tan grande. Ahora, cuando el equipo, como el Liverpool, no le sobra mucho, cuando está en el momento anímico en el que se encuentra, estos errores te cuestan puntos, uno tras de otro y de tres en tres. Entonces, esa es la crisis en la que se encuentra inmerso un Liverpool que, si estuviera más fresco, si estuviera más preciso en el pase, falla muchos pases. Es decir, no es una cuestión de actitud, lo vimos claramente hoy, ya hablaban de ello. El primer tiempo es un equipo proactivo, es el equipo que tiene la iniciativa desde el primer instante y eso que se enfrenta a un señor equipo como el Ester y en condición de visitante. El Ester City aguarda su oportunidad, aguarda, aguarda, aguarda y cuando le encuentra, mata. Y en tres ocasiones, aprovechando esos errores. Pues, no tiene nada que hacer Alisson ahí, está con la cabeza en otro lado. Sí que Kavak, pues recién llegado, está confundido, no tiene el grito tampoco de su portero y ahí estorba, no ayuda mucho Kavak, pues el error claramente vuelve a ser de Alisson. Y en una jugada en la que, por cierto, por eso te digo los pequeños detalles, ¿no? Hay un empujón clarísimo, pero clarísimo de Evans sobre Mané. Vamos a decir que por culpa del árbitro pierde Liverpool, no. Pero ese tipo de cosas las tienes que marcar. No la marca el árbitro, deja jugar y después viene, sí, el error. También hablaba justamente de lo que fue la derrota contra el Aston Villa, que fue escandaloso realmente. Y todavía tenía a Van Dijk también y como quiera, cae estrepitosamente. En este momento quiso destacar también la actitud de parte de sus jugadores que a final de cuentas recuerdan que acaban de ganar la Premier League. En parte, definitivamente, gracias a esa actitud, a esa chispa que le trajo también en Jurgen Klopp a los Reds. En este sentido, por lo que ya está identificado Klopp con esta institución de Anfield, de Liverpool, etc. ¿Merece paciencia, al menos para lo que resta en esta temporada y pensando en lo que puede venir la próxima? No, no, es Klopp. No, no puedes pensar. Si hablando de Perico, el de los palotes, lo tienes que considerar. Hablando de Klopp, tienes que considerarlo 20 veces más. Juegan muy sufridos. Juegan como si tuvieran heridas en los pies o como si los zapatos les quedaran chicos o como si las uñas las tuvieran largos. Muy sufrido es su juego. Y con todo esto, tienen la actitud de quererlo hacer bien. Entonces, yo entiendo que la liga ya se les fue. O se tienen que poner tacos a su medida, o se tienen que poner sábila y merquiolate en todas estas heridas para no hacerlo tan sufrido. O no sé, no hacerlo tan sufrido porque la calidad la siguen teniendo. Olvidarse de esta liga y ver para adelante porque tienen otros compromisos, porque son el Liverpool y su cabeza transportarla en no sufrirlo, en disfrutarlo. Y hoy en día, semana a semana, se les ve más sufridos a estos jugadores. Y sí, es una pena porque son grandísimos. Es un grandísimo equipo, grandísimo entrenador. Y que verdaderamente hasta medio penita me dan. Que no puede ser que estés en la gloria y hoy casi tengas que comer bellotas en el corral de los cochinos. Es que fue apenas hace unos meses que veíamos a los aficionados festejando para de Antios lo que fue un título histórico para este club en la Premier League. Definitivamente, para que entonces, pensando en lo que le espera a este equipo de Jurgen Klopp, sabemos que arrancando la temporada el objetivo fue ganar la Premier League de nueva cuenta, refrendar su título. Pero en este momento, después de estas tres derrotas de manera consecutiva, el diálogo con Jurgen Klopp y sus jugadores, ¿ha cambiado algo para ti? No, ha cambiado muchas circunstancias. Ha cambiado claramente lo de las lesiones. Ha cambiado quizás en algún momento una relación puntual con Mohamed Salah. Me parece que ahí sí, hay un pequeño cortocircuito, pero nada que no ocurra con el desgaste de las relaciones en todos los vestidores del mundo. No, nada que preocuparse en este sentido, más allá de que serán cuestiones de Salah y Klopp que resolverán o no. Creo que sí, o sea, lo que dice Chely está claro. Para mí el Liverpool sigue siendo no solamente uno de los favoritos para ganar la Champions, uno de los grandes favoritos para ganar la Champions, pero tienen que cambiar cosas, tienen que meterse ya, pero ya, o sea, ya no hay marcha atrás, ya se viene el partido, el doble partido contra el Leipzig, no va a ser fácil. Y el Liverpool tiene que retomar sensaciones, tiene que retomar confianza, no va a ser de un partido a otro, creo que tiene lo suficiente y le sobra aún como para eliminar a un gran equipo como es el de Julian Nagelsmann y a partir de ahí sí, concentrarse en lo que ha sido lo suyo. No nos olvidemos que sí ganó la Premier League después de cuántos años. Lo normal es que el Liverpool pierda la Premier League, es la que ha sido la constante en los últimos 30 años. En la Champions es otra cosa, el Liverpool se crece en la Champions generalmente y probablemente este año vuelva a ocurrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!